¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. La sorprendente llamada de atención de Jorge Javier Vázquez a Antonio Tejado En estos últimos días, Antonio y Candela han protagonizado discusiones, peleas y reconciliaciones que les han puesto en el punto de mira. Para dejar de ser el centro de atención, el sobrino de María del Monte sugirió a su pareja de concurso que lo mejor era cambiar su actitud. Leer más, Antonio Tejado se derrumba por su distanciamiento con Candela en GH Duo. Un plan perfecto si no fuera porque uno de los grandes atractivos del formato Gran Hermano es poder ver a la gente como realmente. Por eso, si la pareja intenta controlar sus impulsos, el público se podría sentir engañado. A Vázquez, que no se le escapa nada de lo que pasa dentro de la casa de Guadalix, aprovechó la cita semanal del límite 48 horas para avisar a Antonio y Candela de que no iba a tolerar su pacto. Me siento rarísimo, Antonio. Como espectador me siento rarísimo. Vamos, voy a dar un paso más allá. Me siento engañado, comenzó diciéndoles el presentador. Es que si aquí jugamos a entrar a un concurso y vivirlo con todas sus consecuencias. Pero estar continuamente pactando lo que hacer, lo que no hacer. Lo que decir, lo que no decir. Estáis pretendiendo que nosotros no veamos lo que sucede durante las 24 horas. Es que estáis intentando crear una realidad paralela a la real. Lo acabamos de ver, Antonio. Tú lo que quieres es vender una mentira y coartar la libertad de Candela. Igual me estoy equivocando porque cada espectador tiene una opinión y la mía es esa, sentenció el también presentador de Sálvame. Antonio, que había estado callando durante la explicación de Jorge Javier, intentó defenderse mientras lloraba, algo que ya se le ha visto hacer en varias ocasiones durante los pocos días que lleva de encierro. Según Tejado, lo único que quiere con la estrategia es dejar de pasar malos ratos y de dar una mala imagen de gritos, llantos. Por respeto al público y a nuestras familias. Pero a Jorge no le gustó su contestación. No me ha gustado esa actitud porque me parece que, dentro de un concurso como este, lo que más se penaliza es fingir porque se pierde la esencia de gran hermano. Al final le estás pidiendo que finja y que diga cosas que no son. Tú le estás diciendo cuando Jorge te pregunte a, mira hacia otro lado, le respondió Jorge Javier. Al final, el ex de Rosario Moedano reconoció que intentó cerrar un pacto, pero para dejar de discutir. Candela, por su parte, dejó claro que no era así, no, tú me has dicho que ante cualquier vídeo no te ataque. Tanto le afectó a Antonio conocer la opinión de Jorge que a la vuelta de publicidad reconoció que había estado a punto de abandonar el programa. He pensando en abandonar, pero yo no soy de tirar la toalla. A mí el ratito de antes no me compensa. Tengo mi trabajo fuera de aquí y estos momentos cada dos días no me compensan. Ni vivo la experiencia ni me divierto y encima echo por tierra mi imagen. Yo no traigo estrategias, duro hasta que dure. Si cada vez que hay una gala contigo voy a pasar un rato así, a mí no me compensa. Por dinero esto no me compensa, dijo a pesar de que al final decidió seguir dentro de la casa. Por si fuera poco, Antonio Tejado es uno de los nominados de esta semana junto a Yurena y Kiko Rivera, por lo que el próximo jueves podría ser su último día en el concurso. ¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información haz clic en el enlace a continuación en la descripción. ¡Gracias! Especialmente! ¡Gracias! 적 ¡Gracias! Gracias.